Cronovisor, la máquina del tiempo. El cronovisor era considerado un portal al pasado. En 1972, el benedictino pellegrino Ernetti desveló que el Vaticano había financiado el cronovisor, un proyecto científico secreto capaz de captar imágenes del pasado, localizando las ondas electromagnéticas que perduran en el éter espacial después de la muerte. Se cree que este aparato funcionaba con un buscador de dirección, en el cual se ponía la fecha a la que se deseaban viajar, y en un monitor era posible ver las imágenes de esa época. Ernetti confesó que gracias a su máquina, pudo fotografiar a Jesús mientras se dirigía a su crucifixión, así como la destrucción de Sodoma y Gomorra, entre otros eventos históricos importantes.